Una de las sorpresas de estas elecciones podría ser el resultado que obtenga el partido Amanecer Dorado, una formación de ultraderecha a la que los últimos sondeos otorgan cerca del 5% de los votos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es difícil ver a dónde nos dirigimos. No, estamos en una crisis económica. Vivimos un final de ciclo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!